Una fractura es la ruptura total o parcial de un hueso por diversas causas, la cual es diagnosticada de manera más certera a través de una radiografía. La mayoría de pacientes que vienen con traumas o que sufrieron algún trauma en la casa o en moto, en bicicleta o en otros medios, siempre ocurre que se van para esas personas que soban o que hacen ciertos procesos manuales y ya cuando el paciente verdaderamente llega aquí a urgencias, ya está más llevado todavía. Entonces yo siempre le he dicho a los pacientes, primero tómese la radiografía y de ahí veremos si tiene fractura o no tiene fractura o si ya puede ir a que lo soben o donde les guste ir a que les hagan esos procesos. ¿Por qué acudir oportunamente a una valoración? Para evitar que el daño sea grave y se dificulte la intervención eficaz. Las más negativas son que puede tener necrosis, ya no hay forma de volver a organizar todo en su sitio. Entonces van a haber más problemas, más demoras en volver a sanar ese paciente o ya va a tener por el tiempo dificultades ya óseos y dificultad para caminar o para mover cada articulación. Se aprovecha para a nivel informativo dar a conocer a la comunidad del servicio de rayos X que se ofrece en la S Hospital Iván Restrepo Gómez. Se presta el servicio de rayos X siete días a la semana, 24 horas al día. Ya en este momento contamos con otro tecnólogo en rayos X, el amigo Camilo, quien es el que pasa a ser parte del área de radiología. También atendemos todos los pacientes que son enviados por el médico de consulta. Quien quiera tomarse una radiografía no necesita entrar donde el médico, solamente viene al servicio de rayos X, se le da un código, va y factura y se le toma la radiografía y también ahí se le hace una ayuda diagnóstica para ver si tiene fractura o no tiene el paciente.